Vamos a conocer lo que es el reporte que corresponde a la semana del 29 de diciembre al día de hoy 5 de enero del año 2015 por parte de 7ª Compañía de Bomberos Voluntarios de Puerto Barrios y se da en detalle de la siguiente manera se cubrieron 93 servicios de traslado por enfermedad común, 83 de ellos presentando fiebre alta, dolor abdominal, dolor en las articulaciones, mareos y náuseas o sea la sintomatología completa de lo que es la fiebre chikungunya, así que en este rubro recomendamos siempre la prudencia procurar hacer las llamadas en horas hábiles para que se atienda correctamente a los pacientes en el hospital y por supuesto tratar de eliminar a los criaderos de Zancudo también se dieron accidentes de motocicleta, un total de 12 durante esta semana el móvil en esos accidentes fue la alta velocidad del alcohol especialmente por las fiestas de fin de año y también muchos jóvenes salieron perjudicados en este tipo de accidentes se dieron también accidentes de tránsito, un total de 10 en uno de ellos el día de ayer a las 18 con 10 horas se alertó a la séptima compañía de bomberos voluntarios de Puerto Veros sobre un accidente en la colonia Brisas del Mar, en la entrada específicamente inmediatamente destacó la unidad 78 y se constató que sobre el pavimento se encontraba el señor Juventino Cruz de 40 años de edad aproximadamente, quien presentaba laceraciones y politraumatismo general en esas condiciones se estabilizó y trasladó la emergencia al hospital nacional extraoficialmente se nos informó que horas más tarde dejó existir por la gravedad de las heridas accidentes de tránsito se dieron un total de 10 durante la semana como decía, también se dieron accidentes casuales un total de 9 ahí estamos hablando de accidentes en el área laboral, accidentes en el área de recreo y en el hogar hechos de violencia que involucra arma de fuego se dieron 1 específicamente el 31 a la medianoche hechos de violencia que involucra arma blanca se dieron un total de 3 esto estamos hablando de riñas callejeras o peleas sentimentales entre parejas las agresiones se dieron 2 intentos de asalto específicamente una persona intoxicada presentando esta patología por haber ingerido en exceso bebidas alcohólicas se prestaron también 8 servicios de seguridad social y 8 servicios de seguridad y prevención no se efectuaron 12 servicios ya que al llegar al lugar de los hechos la persona ya había sido trasladada por otros medios entidades de socorro policía nacional civil o bien no ha meritado su traslado y se estabilicó en el lugar en total durante la semana se cubrieron 149 servicios por la séptima compañía de bomberos voluntarios de puerto barrios el informe que tenemos especialmente para todo el público que sintoniza este prestigioso medio de comunicación 16 5 o o Gracias por ver el video.